¡El chigre! ¡El chigre! ¡Ponete tú entero! Cuando te enteres que el dos santos igual haz picadillo para el compasco con tu vertido. Bueno, tampoco será tan fiero el león como Lupín. Tenoyiste, que baje lobos. Buenas compañeros. Mirai, acabo de encontrar esta caja fuera del chigre. Y es para ti, Toño. ¿Para mí? Sí. Contra. Por Dios, una orella. Trae una nota. Ja. Te envío la oreja de tu churrumbel. Ay. Cada hora que no sepa de mi cabra, te enviaré otra parte. Ay. Firmado dos santos. Y pon envío con V. Encima das así en alfabeto. Toño, enviar. Escríbase con V. Bueno, ¿qué más dará? Esta cabra no... Podría resucitar esta cabra. Me cagó mi máquina. Vamos a llevarla al veterinario. Sí, 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 sí. Pégala. Guarda la orella. Pero tú te has alloriado. Pero, bueno, por Dios. Pero, pero si está muerta. Va. Ya estoy aquí. Ay. ¿Qué? ¿Qué te dijo el veterinario? Que la cabra estaba más muerta que Carmen Polo. Ah, más claro. Pero mira, trasquilómela. Y con la piel voy a rellenar el nárdico. Pero, ay, madre, Toño. Ay, madre. Bueno, tú estás alloriado, perdiu. Ya te puedes ir olvidando de Martino para siempre. Ahora, ¿eh? Ay, pata chunga. Paño Jubileta. ¿Dónde está mi cabra? ¿Dónde está mi cabra? ¿Y dónde está mi fío, castrón? ¿Eh? Mira, paño, no te la juegues que te rajo, ¿eh? La cabra de mi papa es sagrada. Es sagrada, ¿eh? Ay. A su pies, señora. Uy. Ay, fío. Hola. Encantada, ¿eh? ¿No sabía yo que aparte de en el cielo también había estrellas en el mar? Ay, por Dios. ¿Qué cosas me dices, tío Santos? Ay. Bien, no surrajo. Porque hay una gachí delante, ¿eh? Pero volveré. Ahora voy a cortarle la otra oreja a tu hijo. Ay, proviscil. ¡Asasín! ¡Eh, Corsino! Que se va a enfadar y luego no me devuelve al mi... ¡Santo, fío! Toño. A dos santos. Gusto y purina. Pero ¿cómo que mongano? Si va a gustar al... al... al dos santos ese... este bichuferu. Ay, Messi. Que yo todavía estoy de mi buen ver, ¿eh? Sí, hombre, sí. Con gafes de madera se te ve bien a ti, pura. Bueno, bueno, Toño. Va igual. Hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. Oye, la única manera de que dos santos deje libre al tubertino. Ay, el bibertino. El bibertino que iban a cortar las orejas, por favor. ¿Dónde va a apoyar les gafes? Bueno, Toño. Bueno, el tubertino nunca usó gafes. Ay, de verdad, Corsino. Gracias, sí. Estaba preocupándome. Por favor, aquí a todas horas. Visteis qué curioso. Oye, el dos santos. Toño. Acabo de verlo claro. Ya sé por qué gusta dos santos purina. Porque yo igual que la faraona. Yo igual que Lula Flores. Y tú igual que el pescadilla, Corsino. Cago en mi máquina. Oye, que a mí de joven llamábeme la faraona. Llamábeme usted la faraona porque debí es perra esa hacienda. Y sabía lo todo el barrio. Uy, ¿serás castrón? Bueno, da igual, da igual. Hay que solucionarlo. Hay que hacer una cita entre dos santos y purina. Así el tubertino será libre como el viento. Ay, paño jubileta. Espero que no me haigas llamado de Valdre, ¿eh? ¿Dónde está la cabra? Papá, cabrón, ¿dejaste que me cortaran las orejas? Que no, hijo, que no, que no oye lo que parece. Ahora te salvo del todo. ¿Qué? Claro. ¿Cómo me va a oír, castrón, si cortaste las orejas? Ay, patachunga, patachunga, patachunga. ¿Dónde está la cabra? Ahora, purina. Ay, si me queréis. Ay, hice, hice, hice. Ay, si tú eres la lona, la lona de España. Oye, que yo siempre pensé que estaba viva, ¿eh? Como el bispritli. Ay, qué pedo, pedo, pedo. Dos santos de mi corazón. Llévala contigo, dos santos. Y a cambio quedome con Bertino. Ya me he puesto a las gracias. De acuerdo, de acuerdo. Pero volveré. Dos santos, no perdón. ¡Vamos, Lola! ¡Vamos! ¡Quillo! ¡Bertino, hijo, estás bien! ¿Eh? ¡Tranquilo, Bertino! En cuanto lleguemos yo, te pego las orejas con los tite, hijo. No, papá, tengo los tite. Pégame las orejas. Qué choquete y eso. Encima ahora y es sordo. Y yo, papi. Vas a amargarme la vida. Venga, venos pa' casa. No, me llor. Vamos pa' casa, papá. ¿Por qué? Que te canso la vida. Es fin.